Y déjeme comentarle que se ha detectado que en varios países donde ha aparecido la variante de SARS-CoV-2 ha surgido confusión respecto a los términos empleados para referirse a ella. Y aquí yo le pregunto, ¿es correcto decir que es una nueva cepa? ¿Una mutación es igual a una variante? Esto nos lo va a explicar y le doy la bienvenida a mi queridísima Karina Acevedo Whitehouse. Ella es coordinadora del Doctorado en Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Querétaro. Querida Kari, por favor acláranos todas estas dudas. Hola, Ethel. ¿Sí me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente. Gracias. Tienes una aclaración, ya no soy la coordinadora del doctorado, ya terminé mi periodo a cargo de este programa. Me parece muy bien, pero eres una investigadora maravillosa. Muchas gracias. Sí, bueno, el comprender estos términos que comentas sí es importante por la implicación que tienen. Entonces, no se deben de usar de manera intercambiable. Lo que al público le necesita quedar claro es que una mutación es común, o sea, el que ocurran las mutaciones es común en todos los organismos vivos, nada más que algunos, como los virus, suelen ser mucho más rápidos en acumular esas mutaciones. Y una mutación se refiere a un cambio en una o más de las cuatro letras que se repiten para formar el genoma. Nuestro genoma de ADN se forma de cuatro letras, nada más, combinaciones de esas letras. ¿Y todos los genomas de todos los seres? De todos los genomas, de todos los seres celulares, sí, y de algunos virus también. Y hay otros virus, como el SARS-CoV-2, que está ahorita causando todos estos problemas, que en lugar de tener un genoma de ADN, tienen un genoma de ARN. Entonces, son también cuatro letras, pero una de esas letras es diferente. Entonces, para que se den mutaciones, lo que ocurre es que cada vez que un organismo se copia, por ejemplo, esas células se dividen o hay una reproducción sexual donde el espermatozoide se une con el óvulo y da lugar a un nuevo ser, necesita copiar su genoma. Y en ese copiado, es como si jugáramos teléfono descompuesto, puede llegar a haber errores. Y si esos errores no son detectados por la misma célula que tiene mecanismos para detectarlo, entonces van a quedar alteraciones en la información genética. Eso es a lo que se refiere la mutación. Pero la mayor parte de las veces, esas mutaciones no importan. Y la razón por la que no importan es porque la manera en la cual esa información se interpreta es en grupos de tres letras. Les digo que cuatro letras, repeticiones, son las que forman el genoma. Pero tres letras, cada tres letras, codifican, es decir, contienen la información para hacer un cachito de una proteína. Y hay muchísima redundancia en esas letras. Quiere decir que, por ejemplo, las cuatro letras a las que hago referencia son T, G, C y A. Esas son las cuatro letras. Entonces, por ejemplo, A, T, G, esa combinación de tres letras me da a un cachito de proteína. A lo mejor una T, A, A me daría otra proteína. Pero si yo cambio T, A, A por una mutación en lugar de la T, se cambia por otra letra, me da la misma proteína. Un ejemplo de esto sería si, por ejemplo, pensamos tres letras que significan una palabra, oso. Oso, y yo digo la palabra oso y todo el mundo se imagina a un oso. Pero si yo me equivoco y en lugar de decir oso digo osa, también pueden imaginarse el mismo oso. Pues sí, es diferente y no, pues solo fue un oso en femenino. Pero la imagen que les llega al decir yo osa es la misma, ¿no? Sí. A ver, y una pregunta, Kari, perdóname. ¿Por? Entendemos que son las letras diferentes. Ahorita lo que está sucediendo que pasó en Reino Unido y que queremos entender qué, cuál es la diferencia entre mutación y variante, qué es lo que nos estás explicando. Porque hay mucha gente que está diciendo que hay una nueva cepa mucho más agresiva del SARS-CoV-2. Y lo cual es un error. Exactamente. O sea, yo platicando contigo ya me lo explicaste, pero era parte de lo que queríamos compartir con toda nuestra audiencia. Claro. O sea, las mutaciones es el proceso mediante el cual se van acumulando esas diferencias en las letras. Pero ya les dije que la mayor parte de los cambios no tiene un impacto, porque aunque cambiaste la letra, sigue significando lo mismo. Ok. Una variante. O sea, no lo hace más agresivo. Es cambio de letras en esas mutaciones, no lo hace más agresivo ni diferente. Lo único que hace una mutación es un cambio en la secuencia de esas letras. Es lo único que significa. Algunas mutaciones van a tener un impacto que se puede ver, o sea, un impacto, digamos, biológico. Ahorita me explico un poquito más con eso. Pero variante a lo que se refiere es un genoma que adquirió mutaciones. Es decir, cambia un poquito con respecto a los otros virus con ese genoma. Entonces SARS-CoV-2, ahorita lo que se está reportando que está circulando en el mundo y demás, es una variante genética. Acumuló mutaciones. Pero no es una cepa. ¿Por qué no? Porque una cepa se refiere a una variante genética que tiene algo que es manifiestamente diferente. Podría ser que esas mutaciones que se dieron le permite ahora infectar a una especie nueva. Vamos a imaginar, no es el caso, pero imaginemos que ahora SARS-CoV-2 infecta a jirafa. Porque adquirió cambios en sus proteínas, por esos cambios en la información genética, adquirió cambios que ahora le dejan infectar jirafa. O a lo mejor podría ser una variante que ahora provoca un cuadro hemorrágico, que no es el caso. Entonces, físicamente o que es algo diferente. Eso es algo que necesitamos que nos comentes. O sea, estas variantes que hay en el mundo, que se está circulando por todos lados, que dicen es que es más agresivo, es que yo veo más las infecciones mucho más fuertes, la gente se enferma más. Eso es lo que se está gestando alrededor de todo el mundo y obviamente en diferentes chats. Pero yo quiero oírlo de ti, que eres especialista en esto, eres una líder de opinión en inmunología y demás. ¿Qué está sucediendo? Y si hay cambios, si debemos de preocuparnos o ocuparnos. Bueno, ocuparnos definitivamente, no preocuparnos. Pero de este cambio de virosidad, si lo puedo llamar así, estoy platicando con la doctora Karina Acevedo. Ella es doctora en inmunogenética con postdoctorado en epidemiología. Kari, eres una gran líder de opinión que ahorita nos estás platicando acerca de lo que es las variantes o cepas o mutaciones. Nos estabas comentando que lo que está sucediendo en el mundo es una variante, ¿no? Y no, te preguntaba si hay cambios. Hay cambios en la virusidad, en la severidad de las infecciones. Si hay algo diferente a lo que ya estábamos viendo todo este año pasado. Ok. Aquí el mensaje es, ya quedó claro lo que es una mutación, la acumulación de cambios, y que la gran mayoría no impacta biológicamente, no tiene ninguna relevancia. No es raro que se generen variantes. De hecho, es bastante común. Van miles de variantes en el SARS-CoV-2 desde que se reportó el 26 de diciembre del 2019. La variante que está circulando ahorita no tiene, de manera demostrable, ningún cambio en términos de severidad. Punto. No hay nada que demuestre que es más severo. Y en términos de la transmisibilidad, ha habido un par de reportes. Uno que dice que es 70% más contagioso. Otros que dicen que es 53%. Pero es importante aclarar que esos estudios han sido hechos in silico. ¿Qué quiere decir? Con predicciones y modelajes de computadoras o in vitro, con células. Pero no hay evidencia de esto, de ninguna manera, en las personas. Entonces, es decir, en donde tendría que importar, ¿no? Donde realmente estás viendo el efecto. Y como dije, hay muchos cambios que se han dado, muchas variantes y ninguna cepa. Hay una sola cepa actualmente de SARS-CoV-2. Entonces, no, no hay ahorita nada que nos lleve a pensar que la gente que ya tiene anticuerpos o otra respuesta inmune de memoria porque se expuso al virus no estaría protegido porque es como si fuera una nueva cosa. No, no hay nada que nos lleve a pensar eso. Incluso desde el punto de vista de las vacunas, no hay nada que haga pensar que esas vacunas no funcionarían contra ese virus, incluyendo las nuevas variantes. Son comunes de ocurrir. A ver, y una pregunta, Kari. Si están en computadora y con estas predicciones, dicen que es un porcentaje, pues hay del 50 para arriba, más contagioso. ¿Por qué no se ha demostrado eso en el ser humano? Entiendo que son predicciones, pero ¿no es algo que deberíamos como tener un foco prendido, o sea, foco rojo de alarma? Bueno, es que con cualquier enfermedad viral o la gran mayoría de las infecciones virales siempre se dan estos cambios. La acumulación de cambios, las mutaciones es muy común y como comento, la mayor parte de las veces no nos debe de preocupar. En este caso, lo que se ha predicho es que la unión que puede tener este virus con su proteína Spike en el receptor de la célula es como más fuerte. Es como, imagínate, que la llave embona todavía mejor, digámoslo así, que la cerradura. Pero eso es modelado. En términos de lo que se está viendo en la población, no hay nada que nos lleve a pensar, con los mismos datos de la OMS, que la tasa de fatalidad está incrementando, que eso es lo que tendríamos que ver si hubiera una mayor severidad. La tasa de fatalidad, si ustedes entran a los datos de la OMS, no solo es igual, ha disminuido en muchos países. Entonces, ya se conoce un poco más de cómo actúa y entonces ya saben hacia dónde dirigir un poco las acciones terapéuticas. Pues son muchos motivos, también podría ser porque se han protegido más los grupos de riesgo, pueden ser muchos motivos. Pero a lo que voy es, si hubiera un cambio en términos de la severidad, tendríamos que ver nosotros un incremento en la tasa de fatalidad. Y eso no se está viendo. Entonces, hasta ahorita, las mismas publicaciones, hubo una que se publicó hace un par de semanas en la revista Science, que es una de las más prestigiosas en ciencia, por una persona que se ha pedido a Cooper Schmidt. Él dice, hay que tener mucho cuidado antes de empezar a decir, esta variante es realmente una cepa y nos va a causar problemas. No tenemos la evidencia de que esto sea así. Entonces, bueno, pues tengamos simplemente pues un estado de alerta como podríamos tener con cualquier infección viral que sabemos que mutan estos virus, que es común que lo hagan, pero que no hay nada ahorita que nos diga que está generándose algo mucho más severo. Ni siquiera hay evidencia contundente de que sea más transmisible. Entonces, qué bueno que hablamos contigo, querida Kari. Yo te agradezco mucho haber tomado esta comunicación porque hay muchas dudas. Además de todo lo que se desconoce de este nuevo virus SARS-CoV-2, pues todo lo que se está dando sí nos causa muchísimas inquietudes y mucho temor cuando no tenemos la voz de los expertos como tú. Te agradezco enormemente que nos hayas ayudado a tomar esta comunicación. Gracias a la doctora Karina Acevedo Whitehouse y gracias a este maravilloso equipo de producción. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.